Durante estos primeros días de la Semana Santa vamos a escuchar escenas del Evangelio donde se nos presenta a Jesús en el contexto de una cena, de una comida. El momento más significativo va a ser el Jueves Santo, cuando Jesús instituye la Eucaristía en esa última cena y por eso el altar va a adquirir para nosotros también un relieve significativo. Pero en este Lunes Santo se nos presenta una cena especial. Lázaro, María y Marta, los tres amigos de Jesús que vivían en Betania, lo invitan a una comida de acción de gracias. Jesús ha hecho mucho por ellos, particularmente le ha devuelto la vida a Lázaro, lo ha resucitado y por eso los tres hermanos quieren agasajarlo con una comida. Sabemos que en las comidas son en los momentos donde podemos compartir nuestra propia intimidad, abrir nuestro corazón, manifestar realmente cómo somos. Y es así que María hace un gesto que sorprende a todos. Toma un frasco de perfume de mucho valor, de perfume de nardo, y lo derrama en los pies de Jesús y seca los pies del Señor con sus propios cabellos. Esto que escandaliza a algunos, sin embargo, es un gran gesto de amor de María y Jesús lo interpreta así. El perfume, el aroma, dice el Evangelio, impregna toda la casa. Es el aroma del amor que es capaz de impregnar nuestros ambientes, de impregnar nuestros entornos, cuando somos capaces de manifestar ese amor a los demás en gestos concretos. Cuando somos capaces de manifestar el amor a Dios agradeciendo todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso, nunca dudemos en manifestar nuestro amor a los demás. No tengamos miedo, no tengamos vergüenza. Transformar nuestros ambientes implica siempre derramar nuestro corazón agradecido, nuestro perfume del amor, para que de esta manera también impregne toda la casa. Y así entonces los cristianos, además, asumimos nuestro compromiso como bautizados. Cuando hemos sido ungidos con el crisma, ese aceite perfumado, para que en los entornos donde estemos seamos capaces también de manifestar nuestro amor a Dios en respuesta al inmenso amor que Dios nos tiene. ¡Gracias!